Ha llegado el tiempo de la caridad, la cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos, en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entregue su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, televidentes, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el padre Claudio y el señor Alejandro, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y padre, muchos anuncios, mucha actividad aquí en el mes de noviembre. Así es, como siempre. El primer anuncio, Alejandro, que debemos hacer es la declaración de nuestro querido cardenal Blaise Zupich, nuestro querido arzobispo de Chicago, sobre las elecciones que acaban de llevarse a cabo. Unas elecciones muy interesantes. Es interesante porque vi mucha inversión. A votar, a votar, vamos a votar. O sea, no vi el desorden en las calles, no vi, como en otras elecciones, donde hasta la violencia, se recurrió hasta la violencia. No fue así tanto en este... Y el cuestionar de, you know, la manera de votar y cómo se han contado los votos y todo eso. Exacto, el pueblo habló, esto es lo que hay y hacia adelante. Así que permítanme leer la declaración de nuestro querido cardenal. Adelante. El pueblo estadounidense ha hablado. Recordemos que nuestra fuerza en Estados Unidos radica en nuestra unidad. Felicitamos a todos los que tuvieron la valentía de competir en el proceso electoral y participar en nuestra democracia. Oramos para que el Señor ilumine y sostenga a las personas elegidas para el servicio de toda la gente de nuestro país. También oramos por aquellos que mantuvieron posiciones opuestas para que continúen participando en nuestra democracia. Pidamos también a Dios que libre nuestros corazones de remordimientos y resentimientos, de orgullo y desprecio. Debemos dejar de lado cualquier preocupación partidista que nos haya dividido y concentrar nuestra energía y pasión en servir al bien común. Nunca debemos cansarnos de vivir nuestra tradición de servicio a los necesitados, de acoger al extranjero, de respetar la dignidad de la vida humana, de cuidar del planeta y de llegar a todos aquellos que viven en los márgenes de la sociedad. Nuestros objetivos comunes deben ser demostrar nuestro compromiso con estos ideales, recuperar nuestra solidaridad como nación y ser un faro de esperanza y compasión en un mundo desesperadamente necesitado de ambas. Entonces, como ha dicho el Papa Francisco, ojalá que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Ya no estén los otros, sino solo un nosotros. Qué cosa más interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Porque es una nación que vivimos divididos, ¿verdad?, en ideales. Entonces, es un llamado a ser unidos, ¿verdad? Y me encanta este mensaje del Cardenal. Claro, y es importantísimo, primero, entender que la fuerza de esta nación siempre ha sido su diversidad. Siempre, siempre, desde los comienzos, tú sabes. Sí, oh, sí. Siempre ha sido la diversidad. Siempre ha habido un sentido de esperanza. El que viene aquí, el que trabaja, el que apoya con nuestra democracia, con nuestra sociedad en general, nuestra economía y demás, siempre echa hacia adelante. Siempre está esa idea, ¿no? Esa es la tierra de las oportunidades. Sí. En otros casos se le llamaba la tierra de leche y de miel. Así que es interesante y es importante que a la hora de ver, o sea, se ha seleccionado un presidente, algunos a favor, otros en contra, naturalmente. Pero a la hora del trabajo diario es mostrar un frente común. O sea, él va a contribuir a su manera, a su forma, a esta democracia. Y nosotros también tenemos que contribuir. Porque no es simplemente el presidente. Es cada uno de nosotros. Así es como funciona la democracia. Cada uno de nosotros trayendo a la mesa lo que tenemos y echando este país hacia adelante. Y hay que rezar mucho, Alejandro, por el progreso de esta nación. Sí. Porque esta nación es faro, es ejemplo para otras. Todo el mundo mira hacia los Estados Unidos. Desde cuestiones científicas, militares, modas, artistas, todo el mundo mira hacia los Estados Unidos. Y eso es un orgullo, un honor, pero una responsabilidad. Entonces, hay que progresar como nación para compartir ese progreso, no solamente entre nosotros, sino con los otros países del mundo. Y sí, y solamente unidos podemos hacer esta unión más perfecta. Exacto, exacto. Y unidos no quiere decir que todo el mundo piensa igual, que todo el mundo come igual, que lo mismo. No, 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 no. Por lo que dije al inicio, ¿no? La fuerza nuestra está en la diversidad. Pero, ¿qué tipo de diversidad? Unidad. Sí. Y lo que más me encanta de esta nación, Padre, es que no es perfecta, ¿verdad? No, claro. Tenemos nuestros problemas, todo lo demás. Pero es un ideal, ¿verdad? Desde el inicio del nacimiento de este país, que vamos a tratar de formar una sociedad más perfecta de lo que tenemos ahora. Así es. Luego, entonces, por favor, hermanas y hermanos, continúen incluyendo en sus oraciones el progreso de esta nación. Bueno, Padre, seguimos con las declaraciones del cardenal. Así es. También este pasado lunes, el cardenal Zupich habló sobre el nombramiento del obispo Jeffrey Grob como arzobispo de Milwaukee, Wisconsin. Así es. Déjame leer primero la declaración y después comentamos. El cardenal escribió, Mis felicitaciones al arzobispo, designado Jeffrey Grob, por haber sido nombrado arzobispo metropolitano de Milwaukee. Durante más de 30 años, la arquidiócesis de Chicago y el pueblo de Dios han sido beneficiarios de la compasión, estudios y compromiso con el servicio del arzobispo Jeffrey Grob. El Papa Francisco ha reconocido los extraordinarios dones del arzobispo Grob y lo está devolviendo a su estado natal de Wisconsin como líder de la arquidiócesis de Milwaukee. Nuestra profunda gratitud y oraciones lo acompañan mientras continúa siguiendo a Jesús y llevando gracia al afortunado pueblo de su nueva arquidiócesis. Felicidades, querido arzobispo Grob. Y aquí hay dos cosas. En primer lugar, se rompe el adagio de que nadie es profeta en su tierra. Él regresa a su tierra a ser profeta, a ser padre espiritual, a ser pastor espiritual de Milwaukee. Así que por ese lado lo vemos. Por el otro lado, yo le envié una nota y le escribí, la bendición de Milwaukee en tenerlo es nuestra gran pérdida. Oh, sí. Porque él con nosotros. Él fue maravilloso. Y efectivamente, bien con compasión. Un hombre con mucha compasión. Era un hombre brillantísimo. Es un hombre brillantísimo. Muy inteligente, muy capaz. Y siempre con una sonrisa. Siempre con una sonrisa. Y por lo que yo vi y mi percepción de él, era un Alejandro de cariño para todo el mundo, de aprecio y de respeto para todo el mundo. Pero tenía un lugar especial, tiene un lugar especial para los sacerdotes. Sí. Y eso es bien, bien importante, ¿no? En cualquier líder de la iglesia, especialmente obispos, cardenales, el papa, también tiene un amor muy especial por los sacerdotes. Por eso es que nos quiere tanto que hasta nos regaña. Pues sí. Porque el que no regaña no quiere. Exactamente, padre. El que no corrige, no quiere. No quiere. Y entonces, él tiene todas esas cualidades, esas características y lo vamos a extrañar. Aunque no está muy lejos, pero lo vamos a extrañar. Así que felicidades. Sí, y también yo lo conozco por su trabajo en el Vicariato 1, que viene siendo el condado de Lake en la arquidiócesis de Chicago, la parte norte de la arquidiócesis. Abarca, you know, Waukegan y Palatine, Misión San Juan Diego, Arlington Heights. También estaba muy presente en la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Él participaba en las misas el 11 de diciembre, 12 de diciembre, ahí también. También, la última vez que lo vimos, padre, fue hace un par de semanas en la noche de gala. En la noche de gala. Así es. Sí, sí, sí. Así es, estuvo presente. Y aunque no habla español, digo, él trata, pero no lo habla bien, pero acompaña a nuestra comunidad hispana. Y tiene un corazón hispano también. Esa calidez, es cálido, así que nuevamente nuestras felicitaciones y qué bueno que tuviste esa oportunidad de trabajar con él y de conocerlo. Así es, padre. Bueno, y tenemos otro anuncio, otra declaración de nuestro cardenal. A ver, a ver, mira, Alejandro, el Papa Francisco ha llamado a uno de los nuestros sacerdotes latinos de aquí de Chicago. Ha llamado al padre Manuel Dorantes a Roma para ser puesto en el centro Laudato Si. Permíteme explicar. Cuando el Papa Francisco publicó la carta encíclica Laudato Si, sonó la alarma sobre el calentamiento de nuestro planeta y dejó claro el imperativo moral de actuar en su defensa. Él designó la propuesta o la propiedad, mejor dicho, papal de Castel Gandolfo, el Castillo Gandolfo. Castel Gandolfo como el centro de alta formación Laudato Si. Un lugar donde se pudieran demostrar sus principios y se pudiera desarrollar la dignidad humana hasta su máximo potencial. Hoy, el Papa Francisco ha nombrado a nuestro hermano sacerdote de la arquidiócesis de Chicago, el padre Manuel Dorantes, como director de gestión administrativa del centro. Un hijo de México que llegó a los Estados Unidos a la edad de 11 añitos. El padre Dorantes siguió su vocación durante la adolescencia, viviendo ya en un nuevo país. Dirigió dos parroquias hacia la revitalización y completó un título de Estudios Avanzados en Negocios en la Escuela de Gerencia Kellogg de la Universidad Northwestern. Estamos orgullosos de que el Santo Padre lo haya elegido para este importante trabajo. Él tiene tanto el corazón para comprender la experiencia de los migrantes como las herramientas para ayudar a crear soluciones. Le deseamos lo mejor al padre Dorantes en la asunción de su nuevo cargo y oramos para que sus esfuerzos conduzcan a la plena realización de la visión del Santo Padre. ¡Wow! Felicitaciones al padre Manuel Dorantes, que nosotros lo conocemos desde seminarista en aquellos años. Entonces, si ustedes, nuestros televidentes, radioescuchas, gustan pasar a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, hay un enlace muy especial donde pueden pasar a ver las instalaciones donde va a ejercer esta nueva tarea para el padre Manuel. Y es, en primer lugar, es una alegría para nosotros, los latinos, que uno de los nuestros está allá presente en Roma, en esta capacidad. El padre Mani ciertamente tiene el conocimiento, tiene la formación, tiene la energía, tiene la juventud, tiene todo. Tiene todo lo necesario para establecer este centro y llevarlo a fruto. Entre las cosas que él va a estar dirigiendo, aparte de las cuestiones globales de cambios de temperatura, también hay algo de los inmigrantes, me parece, quizás que entre dentro de esa fórmula. Pues la realidad es, por el cambio de temperatura global, eso ha impactado mucho al inmigrante. Exacto. O ha causado la inmigración. Entonces, es una de esas cuestiones de que no podemos hablar de la creatividad del mundo sin hablar de cómo ha impactado el cambio de clima para nuestros inmigrantes. Así es. Entonces, nuestras felicitaciones al padre Mani y qué alegría, qué orgullo. Sí, qué orgullo, exactamente. Digo, le deseamos mucha felicidad y esperamos que nos mande una invitación para ir a verlo. Así es. Eso sería bien chévere, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Continuamos recordándole a las hermanas y a los hermanos la fiesta a María Santísima, María Madre de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Y esta misa arquidiocesana, que este año será el año número 18, se llevará a cabo en la iglesia de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, aquí en la ciudad de Chicago, el viernes 15 a las 7 de la noche. Al día siguiente, tendremos un desayuno en el centro Tilly, al cruzar la iglesia de San Luis Gonzaga. La iglesia se encuentra en el 2300 al oeste de la calle Lemoyne, aquí en Chicago. Entonces, es una tradición que llevamos por ya 18 años, siempre muy asistida, siempre se celebra con mucho gusto, con mucha enjundia, con mucho amor para la Virgencita y donde nos unimos sus hijos para darle gracias a Dios por tan excelsa madre. Y ella es madre de la Divina Providencia. ¿Quién es en realidad la Divina Providencia? Es Cristo. Él es el que provee Dios. El Divino es Cristo, es Dios. El que provee es Cristo, es Dios. Y ella es la madre de esa realidad encarnada en su purísimo seno, convirtiéndola ella en el primer sagrario. Ella es el primer tabernáculo del cuerpo y la sangre de Cristo por nueve meses. Entonces, la imagen es preciosa. María sentada en su trono, con su corona. María sobre una nube, la primera criatura de la creación. María madre y su Hijo Jesucristo representándonos a nosotros, a todos los que creemos en Dios y los que amamos a María, donde nos abandonamos en la falda de mamá. Así que, todos invitados, por favor, a la misa. Y aquellos interesados en hacer acto de presencia en el desayuno, por favor, llamen a San Luis Gonzaga para reservar sus boletos. Padre, ¿quién va a ser el celebrante principal? Nuestro querido obispo Bartózik. Ah, qué bonito. Teníamos al obispo Betancourt del Este, pero le dieron otro cargo más. La conferencia de obispos de los Estados Unidos lo hizo cabeza de otra comisión más. Entonces, él no pudo. Tiene buena excusa de no poder celebrar. Entonces, yo dije, pues, ok, que uno de los nuestros, ¿verdad? Y invitamos a Bartózik y él no lo pensó dos veces. Ahí estoy presente para apoyar a la comunidad. ¿Quién va a ser el homilista? No sé. Ah, todavía no. Todavía no se ha decidido. No sé. Muy bien. Y, padre, nomás para las personas que nos están escuchando, háblenos de la distinción de esta fecha y la fiesta en sí. Correcto. Mira, la fiesta en sí es el 19. O sea, si nos vamos al calendario litúrgico, la fiesta a la Virgen María Madre de la Divina Providencia es el 19. Ahora, hace muchos años se formó un comité arquidiocesano donde se decidió hacer la misa arquidiocesana el viernes antes. ¿Ves? Porque de esa manera no conflige, ni con la fecha, no conflige con las celebraciones parroquiales. Porque eso es otra cosa. Hay parroquias donde tienen la presencia de esta devoción. Y luego, entonces, pues, algunas, muy pocas, las celebran en su día. Y muchas las celebran el domingo antes. Y por lo regular, si se celebra ese domingo antes, ¿por qué? Porque la gente va a la misa de todas maneras, el domingo. Entonces, aprovechar, eso fue un llamado pastoral. Como hace la conferencia de obispos, que a veces hay fiestas, solemnidades que te caen durante la semana, y ellos dan permiso para rotarlas para el domingo. ¿Ves? Entonces, nosotros nos dejamos llevar por ese ejemplo, por ese concepto, y dijimos, bueno, pues, las comunidades parroquiales que celebren domingo, si es que no van a celebrar en el mero día, que es el 19, y nosotros, a nivel arquidiocesano, hagámoslo el viernes antes. Muy bien. Y esa es toda la logística detrás de esta fecha. Gracias por la explicación. De nuevo, la misa arquidiocesana se llevará a cabo el 15 de noviembre. A las 7 de la tarde, en el templo de San Luis Gonzaga, que queda en la 2300 West Lemoyne, en Chicago. Y también habrá un desayuno el siguiente día, el 16 de noviembre, a las 9 de la mañana. Pero, por favor, hablen a la parroquia para hacer su reservación. Correctamente. Y se pide para el desayuno una cooperación de 35 dólares, como que en ese, para pagar la fiesta. Oh, sí. No simplemente el desayuno, sino también nos ayuda con los gastos de la misa en sí. Qué bonito. Muy bien. Y seguimos con nuestros anuncios. Siempre me encanta hablar de esta colecta. Esta es segunda colecta, la Campaña Católica para el Desarrollo Humano. Esta es una colecta anual que se lleva a cabo la semana antes del Día de Acción de Gracias, nomás para que la gente se preparen. El dinero que se recauda va a dos niveles de programación. Uno al nivel del país y otro, esa parte de esa colección regresa a nuestras comunidades. La mayoría de los, de la recaudación regresa a nuestras comunidades hispanas. So, hay diferentes maneras en que se distribuyen. Muchas son organizaciones de habitación para ayudar con trabajo, para, you know, este, ayudar a personas a, este, en formación para su propio bienestar. Así es que hay muchas maneras en que pueden ayudar indirectamente, pero si pasan a la página web de la Arquidiócesis de Chicago o si ven este volante, pueden escanear el código que ven en su pantalla para más información y también para poder donar. Así es. Durante más de 50 años, la Campaña Católica para el Desarrollo Humano ha llevado a cabo la misión de Jesucristo para, por ejemplo, llevar la buena nueva a los pobres, llevar la libertad a los cautivos, llevar visión nueva a los ciegos y liberar a los oprimidos. Y es una segunda colecta que se llevará a cabo en sus parroquias el 23 y 24 de noviembre, como tú muy bien has dicho, el domingo antes de la celebración de Acción de Gracias en nuestro país. Y si necesitamos más información, Alejandro. Pueden pasar a la página web de la Arquidiócesis de Chicago, pero también tienen un sitio web directamente que llega a esta información que es cchdchicago.org, cchdchicago.org, y ahí pueden encontrar más información. Así es. También tenemos el anuncio de Keep Hope Alive, Keep the Date, que aparta la fecha, es una beneficencia y celebración de Keep Hope Alive, mantenga la esperanza viva. ¿Cuándo se llevará a cabo esta celebración? El lunes 9 de diciembre de este año, las 6 de la tarde. Será muy, muy especial el tener esta celebración. Marquen sus calendarios. Será la recepción principal en el colegio preparatorio de St. Ignatius, St. Ignatius College Prep. Ahí será, se llevará a cabo todo esto. Ya en el futuro haremos más detalles concerniente. Y para más información o para saber más de esto, ¿a dónde debemos ir? Pueden hablar con Mark Goebel al 312-534-8383. De nuevo, Mark Goebel al 312-534-8383. Y este tema, padre, va a ser muy importante en estos años futuros, el hablar y apoyar a nuestros queridos inmigrantes. Claro, claro que sí, ciertamente. Ese tema no lo podemos soltar hasta que no haya una definición, hasta que no haya un plan, una estrategia. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar y hay que discutirlo. Porque es una realidad que está con nosotros. Está con nosotros. Y esa realidad hay que encararla y hay que trabajarla y hay que buscar soluciones a cualquier situación que eso traiga a este país como inmigrantes. Así es, padre. Bueno, eso es todo por los anuncios por ahora. ¿Qué le parece si tomamos una breve pausa? Adelante. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Arquidiocesano de Chicago Católico. Arquidiocesano de Chicago Católico. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Cementerios Católicos en la Arquidiócesis de Chicago, dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite CatholicCemeteryChicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Y es simplemente hermoso. Durante el ofertorio se presentan símbolos como la bandera de Puerto Rico, los frutos, el cuatro instrumentos musicales. Es en verdad un festival de la fe y también un festival de la vida, de la cultura nuestra. Y ha sido muy bien atendido por estos años. Y esperamos en Dios que la fiesta siga y que podamos seguir encomendándonos a María, Madre de la Divina Providencia. Cada domingo a las 9 de la mañana, los invitamos a sintonizar la Hora Católica Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico. No se lo pierda. Bienvenidos a la Escuela Latina en la Parroquia de San Jerónimo, donde la diversidad cultural es una bendición. Invitamos a todos los padres de familia a inscribir a sus niños y niñas de entre 7 a 13 años de edad en la oficina parroquial. Nuestro programa educativo ofrece Historia, cultura y tradiciones latinas Español Artes Y preparación para los sacramentos de Eucaristía y Confirmación Escuela Latina Escuela Latina de Historia, Cultura y Religión Ha llegado el tiempo El reino en justicia Depende de ustedes Hacerlo verdad Y depende de ustedes Hacerlo verdad Ha llegado el tiempo Entregue su vida Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entregue su vida, entregue su vida, entregue su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le decía, En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo. En el templo, mirando como la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. Porque los demás han echado de lo que les sobraba. Pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, coloquemos este texto en un contexto histórico y cultural, inclusive. Para poder entender este gran gesto de la viuda. Encontramos a Jesús al principio del Evangelio enseñando. Constantemente Jesús se daba a la tarea de enseñar, de explicar las Escrituras, de explicar la religión, inclusive de darle más información, colocar la religión en un contexto donde todo el mundo pudiese entenderla. Y entonces, en uno de los lugares donde se acostumbraba a enseñar, era precisamente el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén constaba y contenía una plaza gigantesca. Así que era una plaza grandísima con tres pasillos, ¿verdad? Con arcos. Y el templo precisamente en el medio. Y en los pasillos se hacían diferentes transacciones. En los pasillos se vendían, por decir, especias, incienso, tomando animalitos para los sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Habían cambios de moneda porque Jerusalén ciertamente era algo más o menos ahí, ¿verdad? Internacional en ese sentido. Venían de todas partes de esa área. Y siendo propiedad romana, pues con más razón. Y entonces, tenemos a un Cristo seguramente en las escalinatas, en las afueras de los pasillos que habían escalinatas para las calles, seguramente enseñando. ¿Y cuál es la enseñanza principal? Cuidado con los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran hombres que tenían los recursos y que tenían la inteligencia para poder estudiar la ley, o sea, la Biblia, los conceptos de Dios, el culto divino y demás. Tenían todo lo necesario. Muchos de ellos seguramente eran personas que tenían negocios, que tenían la solvencia económica, pues, y el tiempo disponible para poder orar sobre las escrituras, discutir las escrituras y ponerlas en práctica. Se convertían en líderes, líderes. No eran los sacerdotes, eso es otro grupo. Los escribas eran líderes que interpretaban las escrituras, pues. Entonces, la crítica de Jesús es que ellos les encantan exhibirse. Les encantan exhibirse como si fueran pavos reales, con amplios ropajes, llamando la atención. Y le encanta que los saluden. Y buscan, buscan, fíjate. No es que le dan los asientos, no. Buscan, que es terrible. Los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Eso es parte casi como que de un narcisismo, ¿no? De querer llamar la atención y yo soy el centro y demás. Bueno. Y se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Si un, digamos, un escriba te hacía una oración, porque como eran líderes, no eran sacerdotes, pero eran líderes y directores espirituales, hasta cierto punto porque te interpretaban la Biblia, ¿no? La ley. Pues, pues cobraban por muchas cosas. ¿Ves? Si yo te voy a dar una oración, ok, ¿qué tal? Entonces, ahora, que tú le hagas una oración a un multimillonario y que el multimillonario te dé un millón de dólares, pues no es nada. O sea, él te está dando lo que tiene. Pero habían viudas que simplemente no podían, no tenían los recursos y la religión las llevaba a ellas. Bueno, pues tengo esta situación, ve donde le escriba, a ver, que te haga un recito, ¿no? Pero si me das un recito, tengo que pagar dinerito. Entonces, había una mezcolanza, una, se convertía en un negocio para algunos, no todos, pero para algunos. Y Cristo concluye, estos recibirán un castigo muy riguroso. Bien. En una ocasión estaba Jesús en el templo, a la entrada del mero templo. Así que no está en los pasillos laterales, ¿verdad? No está en el pasillo de los lados ni en el lado opuesto. Está en el templo. Y el templo que también tenía unos arcos para poder entrar y unos patios donde según tú ibas entrando, era como un embudo. En la plaza podía estar el que fuera. Judío, pagano, gentil, no importara. Ahí puedes estar. Pero entonces, después de ese pórtico, solamente eran judíos. Después de ese otro pórtico, solamente los hombres. Después de otro pórtico, solamente los sacerdotes. Y ahí era un embudo, ¿no? Hasta que se llegaba al punto más alto del templo, el Santa Santorum, donde entraban solamente los sacerdotes para hacer sacrificios en el altar. Y, claro, la gente, pues, la gente devota iba a la iglesia, al templo, mejor dicho, pues, como van la gente a la iglesia a rezar, a orar, a tener un encuentro con Dios. Y muchos de ellos iban. Y una forma o un gesto que también se hace hoy por hoy, se le llama la colecta, ¿no? Cuando se pasa la colecta en el ofertorio. Un gesto de decir, yo estoy con Dios, yo apoyo a Dios, yo apoyo este templo. Porque se piensa, el apoyar el templo es apoyar a Dios. Donde está, donde vive, donde mora. Pues, daban donaciones. Y tenían unas alcancías en las entradas de ese templo, en las entradas principales. Unas alcancías donde tú pasabas y en el pórtico echabas el dinero y sigas caminando y entrabas, ¿no? A las áreas del templo donde te tocara. Lo interesante es que muchos daban en abundancia. Los ricos, obviamente, pues, daban en abundancia. Y se cree, la creencia popular era que, como era un caos, y tú tienes una plaza llena de gente, llena de todo tipo, que si animalitos, que si vendedores, que si cambiadores de monedas, que si turistas, a lo mejor, en ese tiempo, ¿verdad? Gente que estaba visitando Jerusalén y quería conocerla. Era un caos. Y no necesariamente el orden de los lugares turísticos nuestros. Allí era, sálvese quien pueda. Yo camino y quítate de mi lado. Entonces, era tan caótica la situación que los ricos alquilaban trompeteros, trompeteros, trompetistas, ¿no? Entonces, el trompetista iba enfrente del rico anunciando. ¿Para qué? Para que la gente se moviera de un lado al otro. Pero era un espectáculo. Era un show. Entonces, todo el mundo se daba cuenta que tal rico dejó tanto dinero, porque es que era, ¿qué más ibas a hacer? Te salías del camino a mirar quién venía y a mirar qué hacía. Entonces, era un espectáculo. Y en medio de todo este caos se aparece esta mujer, viuda. Asumimos que el evangelista supo que era viuda por cómo estaba vestida, seguramente. Un distintivo de ella que se daba. Y una viuda tampoco no una viuda rica, sino una viuda, pues, pobre. Imagínate que se acerca la alcancía y lo que hecha son dos moneditas. Nada que ver. Entonces, Jesús se da cuenta y reconoce este gran gesto. Y dice, yo les aseguro, le dice a sus discípulos, que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos. ¿Y por qué? Bueno, porque los demás han echado de lo que les sobraba. Ella, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que esta pobre viuda se abandona en la misericordia del Señor. Ella dice, bueno, yo voy a echar esto y ya Dios proveerá. Ya Dios será por mí. Ya Dios me dará lo que necesito para seguir caminando hacia adelante, hacia su gloria. El ser considerado una buena persona o un creyente, un buen creyente en el judaísmo en la época de Jesús no era nada fácil. Atención. Los judíos que practicaban y vivían su religión tenía que llevar a cabo 615 preceptos, reglas o leyes religiosas. Y habían ciertas leyes que eran leyes a largo plazo y habían otras leyes que eran en lo inmediato, en lo cotidiano. Las mismas determinaban el culto público, el orden religioso, la conducta moral, la relación con Dios y, en fin, la vida en general. Todo estaba moldeado a la luz de esos preceptos. Desde lavarte las manos, desde comer, desde los días de solemnidades y fiestas para ellos, cómo celebrarlos. Desde la celebración de Shabbat, lo que podías hacer, lo que no podías hacer. Por ejemplo, en Shabbat no podías caminar más de 100 pasos porque se consideraba ya trabajo. Entonces, es interesante cómo era la vida. Todo, todo se controlaba a la luz de estos 615 preceptos. Y, por ejemplo, los rituales de purificación diarios eran rigurosos e indispensables para un buen judío. Y no podían ser tomados a la ligera. Un ejemplo es cuando se iba al mercado. Si tú ibas al mercado y seleccionabas la fruta o la carne o lo que vayas a consumir, inmediatamente que tú llegaras a la casa, tenías que lavarte las manos. Porque tú no sabías si una persona considerada impura había tocado eso anteriormente. O si un pagano había tocado esto antes de ti. Entonces, era parte de la regla, lavarte las manos. Inmediatamente no lo pienses dos veces. Los maestros de la ley, los letrados y expertos de la comunidad, se preocupaban mucho por la interpretación de la ley, la implementación de la ley y la aplicación de la ley, al punto de que se convertían jueces informales. Pero, como conocían la ley y la implementaban, pues, tenía como que una posición y un estatus en la comunidad. Desafortunadamente, su fortaleza se convirtió en su debilidad. Me explico. Jesús, en el evangelio de este domingo, en su deseo de colocar en perspectiva y criticando la actitud de los conocedores de la ley y los que presentaban ofrendas de manera banal e impersonal, hace un desafío. Fíjate que él aquí tiene dos querellas. ¿Cuál es la primera querella? Los maestros de la ley abusando su posición. Y aquellos que estaban dando donaciones, los ricos, excesivamente y de una forma frívola. Entonces, mientras varios presentaban ofrendas en las alcancías del templo de forma abundante y hasta frívolamente, destaca la humilde ofrenda de la viuda pobre. En el tiempo de Jesús, como en el actual, una viuda en general tiene que ser muy cuidadosa con los gastos familiares, especialmente siendo viuda si ella no tiene propiedades heredadas. Si ella no tiene un negocio de la familia, si ella no tiene una figura masculina en la casa, o sea, un tío, un hermano mayor, un hijo, alguien que dé la cara por ella en un momento de crisis, ella tenía que ser bien juiciosa de cómo ella gastaba el dinero para que simplemente se pudiese comer. No estamos hablando de lujo, simplemente es asegurar que hay comida. Y la viuda del evangelio le presenta a Dios y al templo no lo que le sobra, porque no tenía nada, sino simplemente le dio todo lo que tenía. Su ofrenda fue de gran generosidad y sublime confianza al abandonarse totalmente en la misericordia del Todopoderoso. Ella no sabía de dónde iba a salir el próximo dinero para comprar comida, o para comprar algo necesario para la casa, o para comprar algo necesario para uno vestirse. Ella no sabía, seguramente. ¿Y qué hace? Lo que tiene. Aquí va. La declaración de ella, últimamente, es, yo confío en mi Dios. Mi Dios va a proveer. Mi Dios va a hacer por mí. Y este sacrificio la colocó aún más cerca de Dios, poniendo en segundo lugar la ofrenda de aquellos cuya intención no necesariamente era la de agradar a Dios, sino tal vez de verse bien. ¿Cuál es nuestra actitud al dar, al contribuir con otros, al contribuir con la iglesia? ¿Con qué actitud y con qué intención lo hacemos? Y aquí hay muchas agendas, porque hay quien se escude para no dar, para no ser generoso. Hay quien se escude con la idea ignorantemente generalizada de que la iglesia es rica. Para no contribuir. Y eso es cierto, eso es un mito. La iglesia no es rica, la iglesia tiene lo que tiene. Pero es necesario el tener recursos. Recursos para poder vivir. O sea, una capilla, digamos, en las afueras de un pueblito, de un ranchito, necesita. Para desarrollar un sistema de educación catequética, se necesitan recursos, libros, maestros. Entonces, es necesario. Y hay quien se escude diciendo, no, la iglesia es muy rica. ¿Acaso, te pregunto, nos llenamos de temor y no confiamos en la promesa de Dios de que todo lo que demos en el nombre del Señor se nos será devuelto el ciento por uno? Ahí va. Ciento por uno. Esa es una promesa. Nuestra comunidad es, muchas de ellas, incluyo la mía, quizás no sean comunidades de muchos recursos materiales. No lo somos. Todo lo que se hace, se hace con mucho sacrificio y con mucha entrega y con mucho voluntariado y con suma confianza por parte de aquellos que ayudan con su tiempo y con sus recursos en proyectos, ventas, ventas, donaciones, subastas, festivales, organizaciones de retiros, organizaciones de congresos, organizaciones del día para la mujer, para la juventud, para los niños. En muchas ocasiones, todos son donaciones. ¿Ves? Y son donaciones de personas que no tienen miedo. No tienen miedo porque saben que Dios está de su lado. Y saben que Dios no les va a faltar. Es esa fe, esa fe incondicional. No importa donde yo esté, el Señor será por mí. Y es necesario, hermanas y hermanos que me escuchan o que nos están viendo, es necesario que reafirmemos nuestra condición de los hijos de la casa. Si nos llamamos hijos de la casa, tenemos que comportarnos asumiendo nuestro deber amoroso de sostener la casa de nuestro Padre Dios. Así es. Con la boca no es suficiente. Es llevar el título, llevar esa concientización y vivirla. Vivir a la luz de ese hijo o de esa hija de la casa. No temamos el ser generoso. No tengas miedo. A veces nos amarramos de ciertas cositas. No, 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 yo no puedo dejar esto porque. No temamos el ser generoso con tu tiempo, con tus recursos, con tu palabra, con tus talentos, con tus ministerios. No temas. Todo eso a la larga se devuelve al ciento por uno por parte de nuestro Padre Dios. No temamos en ser parte del ensamblado, del edificio de nuestro templo y del cuerpo de Cristo. No. Sigamos el ejemplo de la viuda, esta viudita pobre, ilustrando una plena y sólida confianza en nuestro Creador al dar, contribuyendo así al reino de Dios. Y es importantísimo el que todos tengamos parte en esto. Hay personas cuyo talento es, pues, el cantar. Si ese es tu caso, sé parte del coro. Organiza un coro. La gran mayoría de los coros en las iglesias son pro bono, no cobran. Ciertamente, donde hay ministerio latino. Es el mismo pueblo el que se organiza y te monta un coro. Y no te está pidiendo, como en otras iglesias que son más pudientes y pueden pagar ministros de la música, ministros de la liturgia, músicos, etcétera, etcétera, etcétera. En la gran mayoría de las comunidades hispanas, por decir, los coros, no cobran. Entonces, si tú, vos, quieres alabar a Dios y lo puedes hacer, adelante, sé parte de ese coro. Si se te hace fácil el leer en público, no te intimida el estar frente a una asamblea, sé lector. Mira qué sencillo, sé lector. O, si quieres estar, por decir, detrás de la cortina, ¿no? Ujier, ayuda con la colecta, ayuda dando volantes, repartiendo material, ayuda acomodando las personas en las bancas, ¿ves? Hay opciones. No es simplemente el dinero. Ciertamente, el dinero es necesario para llevar esto hacia adelante, pero no es lo único. Los talentos vienen de diferentes formas, de diferentes tamaños y de diferentes colores y de diferentes maneras de ejercitarlos. ¿Cuál es tu talento? Entrégalo. Sé como la viuda. Entrega ese talento y dile a Dios, aquí te lo pongo, aquí te lo doy, es tuyo, no es mío. Lo multiplico en la manera en que yo lo ejercito. Hermanas y hermanos, imitemos a la viuda. Demos. Dios, no de lo que nos sobra necesariamente, sino de lo que tenemos para ser parte de esta realidad del reino de Dios y del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Solamente nos queda un minutito para hablar, pero es bonita esta lección, ¿verdad? De que aunque no tengamos dinero, tenemos dones. Así es. Y no quedarnos con esos dones. Porque quedarnos con esos dones, entonces no están vivos. Hay que darlos para que estén vivos. Alejandro, ¿qué decimos? ¿Qué de lo bueno? Se da poco. Así que hacemos un llamado a todos ustedes, hermanas y hermanos, a que este domingo vaya a su misa, vaya a su iglesia, invite. Dígale al compadre, dígale a la comadre, mira, yo tengo un secreto. Y ese secreto es que Dios está vivo, que Cristo está vivo. Ven a mi iglesia, celebremos la Eucaristía con la esperanza de que algún día vamos a celebrar la Eucaristía que nunca se acaba en la gloria de nuestro Padre Dios. Y por lo pronto, Alejandro, les decimos, chao. Ha llegado el tiempo de la caridad, acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entregue en su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice el estudo. Ha llegado el tiempo, ha llegado el tiempo, entregue en su vida. Entregue en su vida, si es que me quieren seguir. Ha llegado el tiempo, de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo, de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entregue en su vida. Ha llegado el tiempo, entregue en su vida. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entregue en su vida, entregue en su vida, entregue en su vida. Si es que me quieren seguir. ¡Gracias por ver el tiempo, entregue en su vida!